¿Qué hago antes? Ah, nosotros siempre dejamos una semana antes o una semana después. De hecho, dos semanas antes. Y ya que tenemos una semana, pues nos sacaremos un traje. Nos hacemos una cajita de campo, acá hay malas. Ajá. Pero bueno, como esta hermana, yo tengo una hermana acá y un botón también. ¿Qué tal? ¿Ayer no? Sí, mejor la otra vez. ¿Qué tal el regreso? Horrible. ¿Qué haces ayer? Regres ayer, regres ayer. He salido tipo un sin medio. O sea, tampoco me muero mucho. O sea, que un día llegaba con un 45, más o más a mi. O sea, no ha sido dos horas, un poquito más. Pero la impunto, ¿no? No, 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 no. No, 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 no con dos hijas y el padre y el padre la busqué a vos y el padre No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. hacia el centro, hacia el boca abajo, para extender la espalda. Muy bien. Llevo los brazos atrás, al costado, ¿sí? Mantenemos la espalda estirada, y ahora voy a hacer una gran espiral. Ahora, el mare, levanto y vuelto al lado, siempre que hay que descontar la espalda. El cielo de los espalda, siempre levanta las piernas. Si, lo hay que espalda o espalda. Veintiuna vez. Muy bien. Llevo mis brazos hacia adelante, empalgo. Respiro, levanto brazos a la derecha y pierna izquierda. Y bajo. Todo mi tronco, la zona central del cuerpo, compacta, ¿sí? El abdomen hacia adentro. Y, a poner mi pelvis, corre a la colchoneta. Ahí, otra vez. Exacto. Sin que se despegue la pelvis de la colchoneta. Ahora, levanto los dos brazos y las dos piernas. Y bajo. Y bajo. Y bajo. Y bajo. Ahí, muy bien. Arriba. Y bajo. Última vez. Me quedo arriba. Ahora despacio muevo mis brazos y mis piernas. Ahí, exacto. Despacio. Que no se mueva el tronco, pero trato de mover mis brazos y mis piernas. A 39, 5, 100, 9, 10, 10. Sigo respirando. 4, 3, 4, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, tablevacica, la posibilidad de hacer más. Muy bien. Vamos de lado, por favor. Piernas abajo, mirando arriba. Que distancia, adecuada. La mano, mirando por el lado. Brazos. Respiro, presiono y ahora puedo apelar. Regreso. Ahora esto es el punto A hacia arriba, a donde pueda llegar el ritmo. Y regreso. Y muy cerca de muy lejos. Continuo. Respiro abajo y presiono. Regreso. Ahora esto es el punto A hacia arriba. Y regreso. Y continuo. Regreso. Siente los dos hombros de frente. De frente siempre. Allá y al lado. Y listo. Última vez. Para para al lado. Y listo. Y listo. Y listo. Dime. Gracias. 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 Muy bien. Ahora me siento bien mirando la torre. Como justo lado. Respiro. Bajo la barra. Y ahora. Ponto en la derecha. Regreso. Y ahora en este punto se va hacia arriba. Exhala la espalda. Y otra vez. Luego del otro lado, la izquierda. Y una vez. Luego la derecha y le aprieta. Entra y adelante pero con la espalda sin la cabeza. Exhala. Esfiro. Voto en la derecha. Ahora regresa. Y ahora en este punto hacia arriba. Con la espalda sin la cabeza. eso hermano lo otro no es un único lujo y y y y y y y y muy bien ahora vamos allá arriba respiro al lado voy hacia atrás ahí va regreso arriba pero el pulso a la pierna ahí va ahí está y empujas esto para arriba y ahora vamos hacia atrás otra y ahora arriba y ahora estirando todo hacia atrás y ahora empuja la pelvis así la hermesa es capaz y ahora empuja aquí espía de espalda pero si no ve como están haciendo lo que tú vas a hacer lo que tú vas a hacer ahí y ahora esa empuja esa y ahora empuja hacia arriba y empuja esa esa domates el pulso ¿no? esa 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 la la esa y esa Ahora lo voy a echar, para ir a esta posición, mi hombro y mi nieta interés. Entonces, voy a respirar, dobro los codos y estiro hacia el lado de los brazos. Acerca, volteo un poquito abajo, regreso y ahora hacemos flexión del cuerpo hacia delante. Y regreso, esta es la pasada, si? Voy a hacer plaza, corta muy bien, ahí está bien, y ahora doble el cuerpo y voy a hacer plaza. Si, voy a hacer plaza, ahí atrás y ahí, empujo, otra vez, ahí. Pongo el aire, basta sentarte así. Aquí, voy a hacer plaza, exhalo, doble y empujo, exhalo. Empujo el aire, baja hacia arriba, sin no dejar la semilla de mi cuerpo, ahí, exhalo. Y baja, exhalo, movilizando mi zona abdominal, exhalo, ahí. Una vez más. Y regreso, muy bien. Ahora regresamos hacia delante la barra, y ahí la soltamos. Ahí suave la barra. Y regreso, exhalo. Estiro las piernas por la colchoneta. Muy bien, las piernas estiramos la colchoneta. Muy bien. Entonces, vamos ahora, abrazamos las piernas. Vamos, abrazamos las piernas. Vamos, abrazamos las piernas. Dostia, mi hago lejos que me he caído abajo. Pongo la planta de pie de mi chaveta. Si, ah, esta es la suda. Mi mando la abajo, si, la planta de pie de mi chaveta. Entonces, si, la planta de pie de mi chaveta. Entonces, de ahí, respiro, empujo hacia adelante. Ahora, respiro, empujo hacia adelante. Eso. Ahora, regreso hacia atrás. Respiro y ahora empujo hacia adelante. No, 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 no. Exacto. No, 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 no. Tu brazo hacia abajo, no, no, no. Tu piedras también, pero tu brazo hacia abajo. Ah, exacto. Ya, ¿no, bien? Si, dice, está distriado, lo que está distriado. Ya, regreso y tu brazo de pie de mi chaveta. Para la planta de pie. Y ahora de ahí, empujo, hacia delante, esto va hacia delante, regreso, lo contrario, y ahora, regreso, y ahora, cambio, todo el tiempo, a la derecha, y luego paso al otro lado, o sea paso a la estirada de la pierna, le quiero más tiempo, menos tiempo, pero no tengo mi tiempo, como si no tiene un movimiento. ¿Te cambiamos todavía? Todavía no, pues. No, regreso, ahí está con la silenciada. ¡Ya! ¡Esta! No regreses al tiempo. Última vez. Voy. Tampoco de la pierna! Sí. Gracias. 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 Lecho del tronco a la derecha. Gracias. Ahora le estiro hacia del lado. Gracias. Lidio. Regreso Pulso los dedos total Llegamos los ojos sentados Y regreso Subimos los dos brazos por un lado Respiramos Y ponemos el aire Una vez más Subimos los brazos Y volvamos a la derecha Muy bien Muchas gracias Muchas gracias 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 Chao Chao Buenos días Sí Buenos días Sí Buenos días Yes Bueno Gracias Gracias Gracias. 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 Gracias.